Muy buenas tardes mi gente aquí desde la WDLW, Tato Yota, ya tú sabes, aquí en los videitos aquí en YouTube empezando para que usted tenga idea cómo trabaja una estación de radio, la WDLW 380M 98.9 FM Esto es una estación de radio ubicada aquí en Overly, Ohio y tenemos un programa que los domingos desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche este programa es latino, especialmente para nuestros hermanos puertorriqueños boricua y todo lo que trabajamos aquí desde las 12 de mediodía, somos muy orgullosos de ser puertorriqueños y estamos aquí para enseñarles lo que es la estación de radio WDLW y nos buscas también en internet por la WDLW Radio.com Bien, 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 fácil Vamos a mostrarte cómo trabaja aquí el sistema A ver que es más o menos, vamos a tratar Esto es un video, pero del video voy a tratar a ver cómo puedo hacer para que usted tenga elección Esta es una de los vehículos Son cuatro estaciones Son dos en una Ok, aquí tiene dos estaciones Viene siendo, perdón, cuatro Que a las cuatro viene siendo La de nosotros es, son las 380M y la 98.9 FM Y la siguiente es la 1320M Y la 107.7 FM Así trabaja aquí la radioestación En Overly, Ohio Como ven Esta es parte del panorama Diseñándole Esto es una verdadera estación de radio Original Se transmite en área local Overly, Oregon, Ohio Eliria Medina En esas áreas Y especialmente se tira la señal indiana Parte de Chicago Cleanland no se escucha mucho Porque la señal un poquito Como dicen, la competencia Pues hay que tenerla un poquito bajita Vamos a entrar al estudio Para que usted vea más o menos Como es el toque ¿Verdad que sí? Estoy entrando a oficineta Y hasta ahora pues Como estamos nosotros solos Los domingos Este es el centro de grabación Aquí hacemos los anuncios Y aquí tenemos la mascota Como les dije Aquí tienen WDW WPY Parte de la oficina Aquí Sigo aquí por lo oscurito En oficinas privadas Aquí tiene la otra La coca Los transformadores de señal Parte de ellos Así como trabaja Nuestra estación de energía Y aquí tengo Un compañero Que yo vengo y relevo A las 7 de la noche El Pachá Lo que usted va a ver Está en el estudio De la WDLW Ahí está escuchando La programación latina La empieza desde las 4 de la tarde Hasta las 7 de la noche Seguro Él lo tiene Ese es el Come Candy Pachá Y antes de nosotros A las 12 de mediodía Pues está con nosotros José Pepe Rivera Ok Así que ya tú sabes Nos puedes escuchar Y voy a tratar de hacerlo Nuestra programación En vivo Todo el tiempo Desde las 7 de la noche Hora De Ohio Ok Así que ustedes saben Pueden escucharnos A través de online WDLW Radio 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 Local 1380M O 98.9 FM Bueno En esta me despido Bye bye Nos vemos Luego Será que me vi Porque yo me voy Bye Bye